Oye, no solo hará una hamburguesa o algo, que no tengo A ver, pero el error también es de quien conduce No, 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 los frenos no han funcionado ¿Quién ha ido directo a la parte? Los naturalistas Los naturalistas nos han cortado los frenos Pero de otra forma Ahí tiene, ¿necesitas Wicca? Ahí está, muchas gracias Ah, Wicca tengo Perfecto Pero Será tonto los cojones Una pregunta Las tiene que tener grandes ¿Cómo se usan las vendas? Porque yo no he podido comprarlas Parece que no se puede Solamente gente con poderes astrales puede matar Amigo Los X-Men Mira Por ejemplo Te ha dejado la rueda tirada, eh Para que veas Pero eso no han sido los naturalistas Habrán dejado los tornillos sueltos A mi hermano le han cortado los frenos del coche y no lo veas Sí, sí, sí Tío, cariño Ya me he quedado No, viuda Por tonto Oye, tenía dinero, ¿no? Por tonto No, que tenía un millón No me lo puedo creer Voy a ver cómo ha muerto Pero Aster que tenía un millón ochocientos mil pavos No hables, no hables por aquí No hables por ahí Por el este Además este Este es admin Este te puede Este no es admin No No, este es lobo ¿Este es lobo? No Claro ¿Tienes lobo? Que tenía un millón Un millón ochocientos mil A tanto no tengo Tío No puedo robar La mitad Un millón ochocientos mil Que me iba a comprar el helicóptero Me cago en tu vida, tú Has palmado pasta que lo flipas No hay dioses Con poderes especiales, ¿no? Shhh Tú no sabes nada, eh Me mete mano Dejaré la minga Y la, y la aca y todo, tú Que minga ni que mingo Y la aca y el bidón y todo, tú Hermano Has perdido hasta, hasta la dignidad Ah, pero es que tú Hostia, ahí nadie me puede, ahí me puede recuperar, tú Que liada Que liada MS disponible Llama, llama, llama Hostia, MS disponible Ojo, un MS Que se dé, que se dé prisa Pero que estás muerto, no hables Llámale MS, braster Saldremos de esta Señor MS, que se me ha muerto el marido Mira a ver qué le ha pasado Pero qué ha pasado Hostia, y yo escribiéndole Escuche, que se ve que es los naturalistas Que le han puesto algo Y no ha aguantado Que no vas a tener suerte ni nada, chaval Ha entrado en el momento, braster Ha entrado en el momento Puta rabia Te, te, te debería haber quedado sin nada Solamente por el primero que me dices Está entrando, está entrando gente al server Está entrando gente A ver si puedo hacer algo Inténtelo, inténtelo Y pone F Oh Venga Hermano, estás bien ¿Qué ha pasado? Está bien Te ha caído un, un foco de, de, de aquí encima Los anfetataxis Un pedazo de techo la caída, señor Es que, un pedazo de techo Y te ha matado Dalia, pensaba que te había perdido A la próxima me dices tu número de cuenta bancaria Por si acaso Sí, sí, ya lo vamos hablando Vale, vale ¿Están todos bien? Todos bien, todos bien Estamos todos bien A mí se me pone una bendica Hostia, bueno, también es verdad ¿Dónde? Es que no veas, eh Estáis, estáis Solicitados hoy Señor MS ¿Usted no sería tan amable de darnos Yo que sé, unas cuantas vendas? Es que vamos en, en misión de aventura Por si nos caemos o algo No me puedo arreglar Así, pero, pero, por lo bajo Mira, yo me doy la vuelta y me la meten en el bolsillo No, no, no No estoy viendo nada No veo nada, eh Vaya Y lo siente, pero siéntelo No se le caerá una bendita en mi bolsillo Qué lástima No toca el culo Guarda el dinero Me podría, me podría a mí también curar un poquito, por favor Que tengo aquí el tobillo torcido Yo tengo el carne de momia, eh Me puede dar unas vendas El carne de momia Un poco momia si quieres, hijo puta Muchas gracias, caballero Pues tú también quieres Me falta un poquito, pero no pasa nada Ya está Yo con un par de venditas ya también estoy Si a ti te acaba de meter la hostia de tu vida Ay, qué gelipollas Por cierto, no frela tú Dime Se te ha caído esto cuando te ha dado un parraqué Ostras, es verdad ¿Qué te ha dado? Vengalas ¿Vengalas? Sí Pues nada, señores Nosotros vamos a continuar con nuestro camino Sí ¿Qué quieres? Sí Venga No, no, no te vayas con él No te vayas con él Ay Este, este hermano mío Es que, es que es tonto Uy, eso qué chulo Mira, una pengalita accesa Necesitarías tú para decirnos dónde estás ¿Yo? Tú, tú Cuando salgas con el... Del coche Sin el cinturón A ver Que eres tú El que no sabe... No sabe conducir No, 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 no De quién ¿Quién es la culpable de no ponerse el cinturón? Si los cinturones están Es por algo Seguridad y todo Chica Vale El cinturón estaba atascado No, no estaba atascado Estaba atascado, tu coche es una mierda Bueno, bueno Ya estamos, ya estamos Tengo una labia, Braster ¿Qué labia tengo? ¿Te la ha dado? Sí, me la ha dado He tenido Que espero no contar nunca Me han metido un dedo por el culo El puño Pero tengo vendas Vámonos Dime Eh, ven un momento Era guapa Aquí secretito es nada, eh Secretito es nada Braster, vete de aquí No, no, no Sí, da igual El anterior día Descubrí que eras una puta Dime que no sigues siendo puta Lo sigues siendo Ah, no, no, no Lo sigues siendo Lo sigues siendo, lo sigues siendo Uy, ¿y esto? Ya no, ya no ¿Cómo que no? ¿Y por qué me dice tu hermano que sí? Lo sigues siendo Un poco puto Bueno, porque a mi hermano le gusta mucho el meneíto Pero no, no La verdad es que no ¿Sois muy guarras las dos o qué? Eh, de las más guarras probablemente, la verdad Pero ya no, eh Ya no ejercemos, eh Ya no ejercemos No, no, desde el apocalipsis, ¿no? A ver, solo te voy a decir una cosa No, espera tú Una cosa, ¿vale? Dos escopetas tengo Tú verás ¡Tras! Bueno, anda, vamos Venga, vamos Espera, espera Que no he hecho mi aparición Somos ratones Braster ¿Qué? He tenido que hacer cosas De las que no quiero hablar, eh Para conseguir las vendas Así que son solo mías A ver, ¿dónde cojones quieres ir? ¿Quieres que vayamos al siguiente punto? ¡Ah, por el helicóptero! ¡Qué pesado! ¡Ah, por el helicóptero! Pero si es que yo con el helicóptero No me voy a montar ¡Galia! ¡Ponte el cíturon guapa! ¡Galia! No te montes con él en el helicóptero Hasta que... No, no, nos vamos a montar ¡No! He visto otra cosa mucho mejor No, 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 no Que no, que no, que no ¿Qué pasa? Voy a mirar si está... Voy a mirar si sigue el MS por aquí Por si acaso ¡Que no! Yo no me monto arriba Que no, pargan Que no, que no ¿Cómo que no te montas arriba? Bueno, tú te puedes... Me puedes montar donde quieras ¡No, eso no! Lo vamos viendo cuando estemos en privado Vale, pero yo debajo mejor Que es más cómodo ¡Vale, vale! Y vamos cambiando, eh A mí me gusta cambiar, eh ¡Qué gandula! Vale, vale M se fuera de servicio M se fuera de servicio Justo cuando le necesitábamos Entonces en la litera Arriba Tú y yo abajo, ¿no? Hemos quedado No, en la litera tú abajo Y arriba España ¡Venid que me voy a comprar unas cositas! Ah, bueno, sí Solo tengo para comprarme una cosa Tenía que sacar más dinero, mierda ¡Sí, qué tonto! ¡Sí, qué tonto! ¡Hemos venido aquí ocho veces ya! La matemática a mí me falló Solo hay dos ¿Qué pasa? Me voy a comprar esto ¡Fargan! ¿Qué te has comprado? ¿Qué te has comprado? ¿Qué te has comprado, alma de cántaro? ¿Sabes que hay un montón de aviones más, tonto? ¿Sabes, Fargan? Son todos carísimos, tío Me puedo comprar esto ¿Qué te has comprado? ¡Fargan! ¡Oh! ¡Ah! 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 oh dios que ha pasado chao que ha pasado ha muerto ha muerto ha muerto y se tenía algo importante que ha pasado si estoy intentando quitar es que hacía que hacía con tu avión ahí tío hombre pues que no quería abonar es que eres un puto inútil tío te compra una cosa y lo dejas ahí en medio haber preguntado fargan cuando tú coges un coche yo que se si me lo voy a dejar aquí en medio cuando tú coges un coche fargan del punto verde te tienes que quitar de encima del punto para que la gente coja sus cosas pues eso igual venida por mi fargan al al este van van ya por ti que puto inútil dios mío pero que te ha muerto tú solo es que ya me echan las culpas hasta cuando es un cafre fargan cuando te has comprado el avión porque no lo has sacado de ahí porque no quería sacarlo quería dejarlo ahí haber preguntado haberme dicho me voy a comprar esto y te hubiera dicho pues espera pero si te lo he dicho si te lo he dicho te he dicho voy a comprarme este que es más barato pum 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 y tú ahí en medio con dos cojones no haber salido mira el lado bueno mira el lado bueno vale has comprobado que eso no está hecho para ti quien ríe el último ríe mejor ya verás jajaja no pero que yo no he hecho nada te has matado tú solo no no ya 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 no me eches la culpa de tus muertes eh si si claro claro si el caso es que solo estoy mejor que acompañó jajaja jajaja pues eso es verdad braster vete solo por ahí jajaja jajaja debería hacerlo tío porque me das asco pues galia estará en mis aventuras ahora aquí está es más guapa que tú ostia pero por qué me hace eso estoy bien estoy bien estoy bien joder pero pero con un calambre ahora mismo uy ay perdón ojo puto lo veo todo borroso bueno venía por mí o que que van han ido al hospital ya braster el el ms y lobo si están aquí pero aquí están haciendo el filipollas claro está tu coche aquí claro vente con mi coche a por mí no inútil ya que yo te he llevado a todos los putos sitios del mundo vamos a ir volando Pero tenemos que comprobar esto, eh, Naster, hay que volver aquí, porque ahora has perdido Hola, hola No paran de darme calambrazo No sé, yo tampoco os conozco Si alguien me da un calambrazo más, me hincho, hostia, eh Es que está aquí, está aquí el coche Así, toma Hostia, hostia, derrame cerebral, va a tener Verás el MS, verás el MS, que hostia se va a llevar Se va a llevar todo hostia Ya, ya, dale, dale, dale una, dale una buena Le atropello, tiene que se puede invitar a la carretera Porque pasa si el MS Es decir, porque yo no he sido, eh Yo no he sido Este es el MS Te has cambiado, eh, para que no te conozcas Este me conoce, muy bien Que ratón ¿Sabéis quién soy yo? Torlipio Torlipio, pues No se acuerdan de mí Ya llegamos, gracias Me acuerdo, me acuerdo Mi hermano se acuerda mejor Parece mentira que yo no haya muerto ni una vez Puñetazo Puñetazo, puñetazo Pero he muerto porque me han matado Que conste en acta que no he muerto por accidente Vení, vení, maricón Fargan, me está atracando el MS ¿Puedes venir? Y cargárselo Sí ¿Sí, le atropello? No te mato el puerto, no hay MS Que se ponga en medio de la carretera Estos MS, de verdad Se tienen que sacar un solo No sé, no sé qué cojones hacen No Han venido para nada Dice Es que Uy, qué rata Qué enviada Venga Puta rata Vámonos Hasta luego, chavales Nos vemos Hasta luego MS, hijoputa Hostia, es que viene A ver, Blaster Vamos a comprobar si eso se puede sacar otra vez Me cago en tu puta vida Voy a sacar dinero y me voy a comprar el helicóptero Que ahí podemos ir todos, ¿sabes? ¿Aquí no habrá para sacar dinero? Aquí no En la vaso de dinero No suelo a ver Aquí no Aquí no En la de delante En la de delante Ahora tengo que sacar Si es que me he quedado pelado Fargan Me quedan 70.000 Tío Del medio millón que tenemos A mí me quedan 6.300.000 Así que yo voy a comprar ahora el helicóptero también, ¿vale? Pues dame algo, Payo Ya te di, Blaster Te di un coche de 500 millones No sé si te acuerdas Dame algo, Payo Si me han matado ¿Qué me estás contando? Toma Que yo no te he matado ¡Eh! Yo no te he matado Inútil Me has matado tú solo Me he muerto por tu culpa, tú Vamos a robar, venga Esto es el apocalipsis, tío Vamos a robar la tienda y a tomar por sal Tú, pero vamos al sitio ese Vamos al... Vamos a la tienda Es el apocalipsis esto No hay policía Vamos al sitio ese, Fargan No seas tonto Que vamos a ir Pero vamos a comprar eso primero Qué pesado Que... Sacar todo el dinero que tengáis Que esto sea el apocalipsis Sí Para que me lo quites otra vez tú Todo, gilipollas Nada Comprar pan Que chorizo ya lo pongo yo De verdad Qué gilipollas, eh Es que... Es que es tonto Conduzco yo A rosas podridas Vamos, Braster, hijo Puta normal Vamos Venga, chicos Que nos vamos de excursión Venga, cantemos todos En la puerta del colegio Hay un charco y no ha llovido Son las lágrimas de Braster Porque se ha calcinado Joder, ya tenía preparado el encierro y todo Ríe, ríe Que quien ríe el último ríe más tarde Oye, Braster Eh, ¿dónde está tu chica? No ha venido hoy No ha venido, tío Su chica está muerta Como él Eh, la se han comido los naturalistas Como tu mamá Eh, no le digas eso, eh Que a su madre la mate yo Que no vean lo que me costó matarla La guarra Como se resistía Que no, que no Que yo la quería mucho Que hacía unas croquetas Para, para aquí, idiota Que es aquí atrás Que es aquí, inútil Que es aquí atrás Que ya ha ido Que ya ha ido antes Que ya ha ido antes Que es aquí atrás Madre mía, tío Pero nada, lo que tú quieras Si te dé la real gana Hijo Vaya, pues sí queda allí Entonces este punto Para qué mierda es Me voy a comprar un heli Ostras ¿Y este helicóptero? ¡Para mí! Galia Dime No, no, no Quita, quita, quita Madre mía Ven, ven, ven Corre, corre Ven, ven Ponte a cubierto, eh Vale, vale Ponte a cubierto, ponte a cubierto Detrás de ti Verás Lo primero, hostia Creo que no he pillado el truco, eh Te das cuenta, ¿no? Es que es inútil Míralo, tío No puede salir ¿Cómo se conduce? Ya, pero porque Tenía que sacarle Con cuidado A ver No utilices El mando, eh No tengo ni puta idea De cómo se conduce Con teclado, eh Que no, no, no Que no tengo ni idea Ahí lo llevas, lo llevas, lo llevas, lo llevas Lo llevas Bueno, algo sé Algo sé, algo sé MS no disponible, eh Ojo Espera, espera Que si quieres lo reparo Repáralo Tú, mira ¿Dónde se tiene que meter el helicóptero? En tu culo Ahí, ahí dentro A ver, este helicóptero está en llamas A ver Fargan, Fargan, Fargan Para, para, para No, no, no Para, 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 para Para, para, para A ver ¿Dónde tengo que meterle Hermano? ¿Dónde tengo que meterle El helicóptero? Yo creo que se aterriza Ahí Allí Vale Ahí Sí, ahí, ¿no? Donde ha salido, creo Yo creo que sí Sigue, sigue, hermano Sigue No, no, no Aquí lo vende Aquí lo vende Aquí lo vende ¿Dónde se mete? ¿Entonces? No lo sé No, no tengo ni idea Aléjate, aléjate Quedaste del helicóptero Eh Hermano Hermano, eh, eh allí Eh, eh, en, en, en aquella zona En aquella zona, loco Mira, venga Vamos, vamos, vamos todos Venga Yo llevo, yo llevo O llevo lento No me subo, eh Alguien tiene que cuidar Sí, lento pero contento, eh Sí, sí, sí Sube, sube O vete con el coche Vete con el coche Mejor No, 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 vete con nosotros Lento, lento, eh No hay prisa, no hay prisa por llegar Sube Sube Muy bien, braster Estás haciendo genial, eh, braster Muy bien Cállate Hijoputa Estás haciendo muy bien Braster Que te calles Me puedes nervioso Avanti, avanti, avanti Que te calles Y que me hables por la puta radio Avanti Ahí, ahí En el rojo Trash Que trompo, eh En el rojo Móntate y mételo En teoría lo he metido Pero tienes que estar de piloto Ve, y tú no te fiabas de mí No puedo meterlo Mételo Está echando fuego Está echando fuego Mentira Que sí, que sí Que no puedo meterlo, braster Coño, ¿te puedes montar en él? No puedo ni cogerlo ya Porque está ya, está ya roto Está ya roto No hay vehículo para entregar Está ya roto Está ya roto Coge Sácalo, sácalo Sí, sí Yo creo que sí Me lo han incautado, tío ¿Y cómo se desincauta? Está incautado Saca otro No sé No, es que ya no tengo más Amigo Hola, buenas ¿Cómo se desincautan los helicópteros? ¿Tú lo sabes? Este está en el garaje Dice El Froger Este Tienes que ir a otro hangar Tengo uno en el garaje Pero dice que está incautado A otro hangar ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, no Pues no te hago ni puta idea, ¿eh? ¿Esta de vehículos? ¿Tu vehículo incautado? ¿Y este? ¿Qué vehículos, tío? Podría haber usado el kit de reparación Pero Porque si uso ¿Y otros o qué? A ver Si uso el kit de reparación Desde aquí fuera No hace ni una polla, ¿no? Eh... Sí, debería A lo mejor tienes que estar En una posición En específica Pero sí podrías Vale Voy a intentarlo Vamos Si quieres Mantengo yo fresco el motor Y te subes tú A echarlo No, no Es que no... No se puede subir ¿No? No Hostia Madre mía La que me he liado ¿Queréis que os doy unas clases? Te vas a operar el helicóptero Y no puedo sacar ¿Dónde se desencautan los aviones? Creo que es un poco Un par de hangares más para allá Voy a desencautar Ahora vengo Ah, sí Vehículo incautado Sí Pero es que me ponía que otro Están en garaje Y me sale incautado también ¿No? Te digo, si queréis Espera, espera, espera Fargan Espera Dime, dime Si queréis os hago Os hago un par de clases No, no Si sé Si sé Yo sé Mi hermano no No sé No sé en qué No sé esas dudas que tienes De dónde Las han sacado Fargan Vete Vete al otro hangar Voy a ponerme un ventilador Porque esto no es normal Tío Ponte un ventilador Braster Porque huele a choto La ventilación tuya Está sudando Braster Como un cerdo Hijo Creo que es aquí Aquí, aquí Cuidado 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 Ostras Vale, vale Para, para Para Déjame llevarlo Fargan Y saca Esto no puedes conducirlo Si puedo Quiero probar Quiero probar A ver Verás Se va a meter una hostia La hostia de su vida Se la va a dar Él solito Mayday Preparado para los fuegos artificiales Mayday Mayday Ahí viene Ya verás Mayday Mayday ¿Cómo se gira esto? No Utiliza el mando Te has tirado Blaster Se muere en 3 2 1 Es dificilísimo Braster Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿Tienes discord? Si, si tengo Blaster Estoy en mitad del océano ¿Puedo venir con vosotros? Es que soy nuevo Pues Si eres nuevo Vuelve tarde Por favor ¿Cómo que vengo tarde? Hombre El apocalipsis Hostia El apocalipsis Aquí también va a pasar Hostia Toda ciudad Joder Me voy de viaje De allí Porque hay apocalipsis Y vengo aquí también Hostia La virgen Mi hermano está en el mar He sobrevivido Un accidente aéreo Tío Eres muy gilipollas Mira que te lo he dicho No había manera De poner recto El puto avión De mierda ese Pero Fargan Fargan Es que Te lo he dicho Te lo he dicho Lo peor es que te lo he dicho Menos mal Que me he ido pa'l mar Si me llevo a ir pa' la ciudad Braster Me hubiera estampado Me hubiera estampado Contra un edificio Pero cien por cien ¿Esto se rompe o no? Pues no ¿Alguien puede recogerme? Por favor Pues lo tienes jodido Eh pues depende Depende Porque Lo tienes jodido Porque por aquí Necesito salvamento marítimo Llamar a salvamento marítimo A ver por donde cojones Podemos salir Es que es un tonto Polla Joder Por aquí no se puede salir Oye Este hombre ¿Por qué no sigue? Yo que sé Es que todo esto Vaya Para aquí ¿Estás viendo Twitter? No Uff Con el frío que hace Y ya que he metido el mar De verdad Espera Fargan Que voy Hay salvamento marítimo No, no, no Si estoy nadando Hacia la orilla Cada vez Veo mi supervivencia A ver Tengo que reparar Es que no sabéis Lo difícil que es Con el ratón Y el teclado O sea La avioneta Braster Era imposible Mantenerla Recta Giraba Y se daba la vuelta Y hacía un 360 Bueno, bueno, bueno Loquísimo Loquísimo Por suerte He caído en el mar Por suerte He caído en el mar Si no hubiera muerto Vale, estoy llegando ¿Eh? Puedes venir tú Con tu avioneta Si quieres Si Con mis cojones Puedo ir Hombre Con tus cojones Con tu avioneta Dale para atrás Hombre Suponía que los ibas a dejar ahí Ya estoy llegando Estoy llegando Es que Mi hermano Es que es la Vale, te mando Un gps Si Mándame unas coordenadas Aunque Aunque Si tengo tu directo abierto Te veo Mira, mira Un helicóptero aquí De salvamento marítimo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío Vaya Y ahora Todo el puto trato Dando la puta vuelta Y ahora van Y lo recogen en el helicóptero Tío Me cago en pie Joder Que le follen Vamos a hacer aquí Nosotros la técnica De la anchoa ¿Qué técnica es esa? Hostia Ahora la verás Esa ¡Hostia! ¿Has visto? Está molado, eh ¡Hostia! El minguito ha entrado, tío ¿Sabes? ¿El qué? El minguito ¿Ha entrado minguito? Uf Pues nos podría dar Unas clases de vuelo Que la necesitamos ¿Te ha gustado? Tiene que haber la anchoa La segunda vez, sí Claro Pero la primera Pero la primera Es que estaba Con rebozado A ver El tonto Voy a este ¡Oh, tonto! ¡Los minguito! ¡Los minguito! ¿Eso es bueno! Lo llevaba adentro Y he podido salvarme tirándome al mar Que no sabes pilotar aviones Lo tuyo no es pilotar, tío Te voy a pilotar la cara Me lajo para piloto Muchas gracias Salvamento marítimo Escríbelo, Minguito Escúchame Mira, Fargan Mira, hermano Me va a sacar tu helicóptero Y nos vamos a ir al punto ese Uy, 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 es que tengo miedo He sufrido una Tengo que ir así con Logo He tenido Una mala experiencia Con los aviones ahora mismo Sácalo, sácalo Pero por qué le da a mi coche, coño Que me he puesto nerviosa que no se abrió la puerta Te has puesto nerviosa por mí, ¿verdad? Pero no te preocupes que estoy vivo Saca el helicóptero, hermano Rodeado de tiburones Y de... Y de pez martillos Las pez martillos que tengo aquí colgando Mi hombre ¿Por qué no me lo devuelven? ¿Por qué no me devuelven mi avión? Porque no tienes dinero Es verdad Toma, ¿cuánto necesitas? Pues 500.000 por lo menos ¿Qué dices? Sí Son 700.000 pavos cada vez que los hago, tú Hermano, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? No me dejas sacarlo Quita tu vehículo de ahí Que creo que es porque está cerca No, coño No, eso lo quiero Graster, cógelo Coge este Maneja este Maneja este con ratón, tú Maneja, maneja Píllalo A ver, este no, hermano El de cuatro plazas Mira, voy a llevarte Voy a llevarte este al otro sitio Es como tener Una manguera de bomberos Entre las manos descontroladas A ver, voy a intentar controlarlo Cuidado Tal Consejo, consejo Sal lo más rápido que puedas Consejo Vale, vale, vale A ver, voy a intentarlo Voy a aterrizar aquí después Mira, cabrón Lo estás haciendo con el mando No, 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 mira No escuchas las teclas Lo estás haciendo con el ratón Una mierda Lo estoy haciendo con el teclado Ah, pero no con el ratón No, con el ratón no, cabrón Ah, pero hazlo con el ratón Que es lo que te he dicho yo ¿Cómo lo vas a hacer con el ratón? Si no se puede controlar con el ratón Con el ratón Con el de izquierdo Aceleras, creo Y te mueves Si lo dejas pulsado Te mueves para adelante y para atrás Y con el derecho subes Desgraciado Hazlo con el ratón Que no se puede con el ratón Sí que sí que yo lo he hecho con el ratón Antes Que no se puede con el ratón Hazlo con el ratón Que sí que sí se puede Ah, sí, es verdad, es verdad Es verdad Para arriba o para abajo Pues con eso lo he hecho yo Hostia, cabrón Pero esto es mucho más difícil Lo saco de más difícil Se me daba la vuelta Y va boca abajo Vale, vale, vale Vale, vale Voy a intentarlo No lo intentes con el ratón No lo intentes con el ratón Es peligrosísimo Braster Vale, vale Ven como Con lo que conduzcas Voy a sacar el helicóptero No lo intentes con el ratón Aquí se chupó de pelotas Aquí se chupó de pelotas Jodísimo Yo no sé Yo no sé ni cómo es el río Me he tirado el mal Pero si no Ay, Dios mío Ay 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 Pero si esta Minguito Me puede el animal, ¿no? No sé, si Minguito tiene Lo de el animal Ya va, otro, otro Más dinero, más dinero, más dinero A recuperar otra vez el coche Y no sé dónde está mi... Muerto Ah, mira, más revivio Vale, pero hay un problema, Braster Que no tengo mi helicóptero comprado ¿Cómo que no tienes tu helicóptero comprado? No, no lo tengo Dile a Minguito, Dile a Minguito si puede venir Pregúntaselo tú, cabrón Mi vehículo está encautado Regresar vehículo Devolver Es que se ha quedado bugueado esto, tío Se ha quedado bugueado No puedo sacar el helicóptero Es como que lo tengo siempre encautado, ¿sabes? Pues tendrás que salir y entrar Muerto, tío Es súper complicado Es que tuerces Y te tuerce una barbaridad Una barbaridad, ¿eh? Joder, tú ¡Eh, este sois vosotros! Por aquí, aquí ¡Para, para, 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 para! Déjame, déjame subir Que lo reparo, el coche Braster salvaje apareció El pájaro de Satanás, ¿eh? ¡Hostia, qué panzerre! Un momento No, no suba ahí No suba ahí Vale, vale Necesito que me lleves Aquel hangar A ver ¿Por qué no puedo coger mi helicóptero? Espera Que estoy aquí Debajo del coche Metido Y que hay un cable rojo Roto A ver Sí, sí Es que te he hecho Te he hecho un puente Para robártelo Ya, ya lo llego Ahora Subí Ya me voy al hangar Que hay ahí delante Bueno, aquí Los helicópteros, tú Mira qué fijota Vos todos cogiendo helicópteros A ver si me lo deja Es que te lo rompo Es Minguito Es Minguito No, Minguito está ahí Es Minguito Cuidao, cuidao No, no Sube, sube, sube Sube, sube Subid, subid, subid Loco ¿Dónde vais? ¿Qué es el Minguito? Que está loco ¿Qué ha pasado? Me he salido sin querer Mira mi helicóptero ¿Qué haces? Perfecto ¿Braster? Es que no ves lo que tienes delante Sí Encima, loco Ah, vale, vale El vehículo está encautado Oh, tía Fargan Deberíamos ir con investigación Tío ¿Sabe? Quita Quita, quita, quita Estamos para vivirla al momento Vaya Vaya Jajajaja 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 Nada, tranquilo, hermano Su puta madre Jajajaja Inútil Jajajaja Jajajaja Múntate Jajajaja Múntate Vea, ahora está abierto Jajajaja Es ahí, donde el cuerpo de Minguito Es ahí, donde el cuerpo de Minguito Jajajaja 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 Tu avión Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja 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 Yo no me he dado Yo no le he dado a nada, tío Te has bajado y te has dado tu solo Jajajaja Jajajaja Me he bajado y le he dado tu solo, tío Jajajaja 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 Ay, que bueno Escucha, vamos a seguir con la investigación o no Fargan Eh, si, pero ven aquí que está Minguito, a ver si se levanta Eh, que? Oh, un momento, un momento 7500, loco Ven aquí Jajajaja Tu, 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 tu Una polla, yo ya no... Yo ya voy con esto, tío Se me ha roto No me va el mando, tío No Braster, donde estás? No, habrás cogido mi avión No Has cogido mi avión? No Braster Que no Donde estás? Jajajaja Jajajaja Que dice ese? Que eres un mosquito Jajajaja 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 Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven a hacer Con Minguito Estoy, estoy, estoy yendo Cuidao Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao Jajajaja 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 Las cabezas Ojo con las cabezas, eh Menos mal Menos mal que la... No, 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 no Baja, 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 baja Baja, que... Este muere Que es muy difícil Lleva cuidado con la herencia No, 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 no Voy a volar No Que no vuelo, que no vuelo Que voy a utilizar de coche No pasa nada Que no Que no, que vuela solo Que vuela solo Que vuela solo Que vuela solo Vale, vale, vale Para, 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 para Es que, es que tengo un hermano tanto Vale, hay que coja altura Como, como la canción Coja altura Jajaja Es que no me fío de ti Ni un puto pelo, loco Si es que no veo una polla ¿Dónde estoy? Jajaja 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 Do Hermano Que voy Joder, tú Es súper chungo llevar esta mierda, ¿eh? Es súper jodido, tío Uf Su puta madre Fargan, te lo vuelvo a repetir Dime ¿Vamos a seguir con la investigación o qué? Sí Pues venga ¿Pero vamos al helicóptero? Pero conduzco yo Está toado por saco Conduzco yo Ya podíamos haber llegado hace una puta hora y media ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?